Buenas noches con Jesús, 26 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida. Un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos en el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, gracias por llenarme de tu amor. Te doy gracias por mostrarme tu presencia en cada paso que di durante el día. Fortalece mi corazón, Señor. Fortalece mi decisión de amarte y de buscarte. Que no me deje vencer cuando aparezcan las pruebas que la vida va poniendo en el camino. Gracias, bendito Dios, por todas tus obras en mi vida, porque me llevas de la mano llegando cada uno de mis pasos. Gracias por mostrarme el camino correcto. Mi mente se llena de la luz de tu amor. Gracias por mostrarme tu voluntad y por dejarme recibirla. Mi corazón se regocija en ti. Mi existencia se alegra en tu compañía porque he podido llegar a esta noche. Porque antes de irme a descansar, puedo hablar contigo y dejar todos mis pesos en tus manos. Gracias porque me muestras un amor a prueba de fallas. Te pido que nunca me falte tu amor, que en todo me llenes, me sostengas y me animes. Dame tu luz, dame todo lo que eres, porque necesito tenerte conmigo. Tú estás a mi lado y contigo a mi derecha no vacilaré. Mi vida está firme porque eres la roca en la que está soportada mi existencia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.